Música Vengo de abajo, de las tantas caídas que sufrí de niña, porque mis pies eran tan débiles, que no tenía balance corporal y no podía sostenerme. Vengo de abajo, de los estigmas que se crean de la gente que vive en un residencial, o más bien por ser a la hija de un delincuente. Vengo de abajo, de donde se mira y se sueña alto sabiendo que levantarse y romper esquemas es posible. De niña, superé el pronóstico de mi entrenador de pista y campo, que le aseguró a mi mamá que por una condición que tenía en las piernas, no podría ser atleta. Prueba superada, otro trayecto definiría mis siguientes pasos. Era 2012, un año sangriento y violento en el país y mi residencial. La atención se transfirió a mis estudios. Afortunadamente ese mismo año entré al Boys and Girls Club de Llorence Torres. Poco a poco, el club retó los miedos y las dudas que habían dentro de mí, y fui convirtiéndome en una líder de mi club y la comunidad. Ya no solo venía a usar los recursos tecnológicos del espacio, sino que me involucré en el grupo de liderazgo Giston. Gracias a esta experiencia, he participado de iniciativas que buscan resolver problemáticas de la comunidad y visibilizar sus aspectos positivos. Porque en Llorence vive gente poderosa, grande, llena de amor, soñadora, que día a día sale a ganarse el pan. Como ahora podemos destacar en el periódico La Voz de Llorence, que nació precisamente de la voluntad de los jóvenes llorencianos. Y así, cada día aumento la vara fortaleciendo mi liderazgo, que me conecta más con las necesidades de las personas marginadas y me impulsa a seguir preparándome para servir y ser ejemplo de que habemos jóvenes con pensamiento crítico, conscientes de la realidad del país y con ganas de cambiarla para ver. Vengo de aquí, del 21, de Llorence, de la pista, del club. Y me da mucho orgullo decirlo, tanto como me satisface decir hacia dónde voy. Y me da mucho orgullo decirlo, tanto como me satisface decir hacia dónde voy.